Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, mira lo que traigo, Clash Royale, por fin un nuevo video, por fin con un juego nuevo y por fin Clash Royale para Android. Lo he bajado hoy apenas salió y he hecho como veis algunas partidas, bueno no sé si lo veis, y no he visto ningún video de gente jugando así que he estado aprendiendo por mi mismo. He hecho los 7 de entrenamiento, de hecho había hecho antes un video que fue corrupto y no se corrompió, vamos no lo pude poner para subirlo, pero este es el primero que voy a poner con el video, el que estoy haciendo esta vez, vamos. Entonces la idea, está bastante divertido, no pensé que iba a ser tan divertido, la idea es atacar y matar al rey, que está en el centro, es fácil, ellos tienen dos torres que los defienden como yo, fijaos abajo estoy con mi rey en el centro, las dos torres, y tengo una serie de cartas que van saliendo, como veis, como veis va pasando el tiempo y se van recargando mi barrita, esa recarga me permite a mi sacar cartas de personajes que tengo, uy, este no lo había visto ahora, y bueno, vamos atacando, evitando que ellos rompan mi defensa, y yo a su vez, intentando romper su defensa, para llegarle al rey, este está difícil, lo voy a decir, o por cierto, porque he visto muchas criticas a otros que juegan, yo no enseño a jugar, juego a mi manera, bien o mal, pero a mi manera, y lo que hago es divertirme, hago el video para divertirme y para que vosotros lo veáis, más nada, así que, me da igual si queréis criticar, yo lo único que quiero es divertirme y mostraros al juego como es, y cosas que podéis hacer o no, a medida que me veáis como juego, de repente no os gusta, y decís, mira, este lo hubiese hecho de otra manera, bueno, de hecho estoy jugando fatal, estoy un poco constripado también, pero se ve que es bastante divertido, me ha gustado bastante, vamos a sacar un gigante por aquí, y vamos a ayudarlo con este caballero, y para defenderme del gigante, vamos a sacar unos esqueletos, que se lo van a ir comiendo, ¿lo veis? como se lo va comiendo, los esqueletos se lo comen, vale, me quedan 30 segundos, y los esqueletos hacen bien su labor, entretienen mucho, se acabó el tiempo, y no pude, no pude, que pena, vale, para el primer video que he hecho, y no me salió, lo siento, pero bueno, siempre te da un cofrecito, luego vamos a ver para que te sirve el cofre, bueno, no lo puedo mostrar porque me falta mucho tiempo para abrirlo, me faltan dos horas para abrirlo, pero el cofre te sirve para esto, te dan unas cartas, y con esas cartas puedes ir subiendo de nivel a tus personajes, o personajes, o por ejemplo en este caso las flechas, ¿ok? y luego arriba tenemos tres tipos de cartas con las que podemos jugar, nos van saliendo aquí los personajes desbloqueados, ok, y los vamos poniendo, voy a jugar ahora con el 2, para ver que tal, que no he jugado con él, ¿y cómo lo selecciono? a ver, ah, te van dando cofres gratis dentro de tres horas, bueno, vamos a elegir otra batalla, y no sé cómo elijo yo el juego de cartas, ah, vale, ahora está el 2, ok, un gigante, y estos, venga, vamos, de aquí salen los duendes, bien, las arqueras de atrás le están dando, tras, 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 uy, me reventaron uno, mala señal, muy mala señal, sin embargo, voy a hacer la misma estrategia, de sacar, el gigante con los esqueletos, así que esqueletos, primero, y, venga gigante, vamos, vamos, gigante, los duendecitos, que van rápido, una lluvia de flechas, bien, a él no le quedan defensas, sin embargo, este puede ser peligroso, todavía tenemos tiempo, es una buena señal, vamos a lanzarle una bola de, vale, a este gigante lo comemos con los, no con las calaveras, las calaveras son bastante útiles, para este caso, fijaos, se lo comen, se lo devoran, así que vamos con estos aquí, vamos con este aquí, vamos por el otro lado, gigante, lluvia de flechas, y otra vez calaveras, uy, 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 de verdad que, no pensé que iba a ser tan divertido, me ha sorprendido muchísimo, uy, lo perdí, perdí la partida al final, la partida que tenía ganada, qué pena, venga, voy a defender, uy, volví a perder, qué pena, bueno, consigue otra corona, venga, porque estamos en empate, puede ser, no sé, es primera vez que juego, yo por si acaso le voy sacando a bichos, venga, vamos contigo aquí, ustedes aquí, 30 segundos, vamos, vamos, caballero, lluvia, uy, me tiene listo, me tiene listo, me tiene listo, morí, morí, qué pena, me ganó, jeje, bueno, y listo, así no se juega, jeje, pero bueno, me divierto, y me dan, no, no me dan otro cofre, qué pena, pero bueno, como dije, me divierto, tengo tres cofres que se están abriendo, qué es esto, me imagino que, otras peleas, te las muestro, vale, pues nada, no quiero ver otras peleas, se desbloquea el nivel 3, ok, y todavía soy 2, bueno, vamos a otra, vamos a ver si esta la podemos ganar, está súper divertido, súper divertido, pero esta vez vamos a lanzar a este aquí, y este aquí, uno de cada lado, a ver, si podemos distraer, bien ligante, no se para, desgraciado, lo bueno es que no llegó, no llegó, y yo le bajé bastante su base, bueno, bastante, le bajé un poco su base, vale, pues, y ahora quiero esperar, porque quiero lanzar mi estrategia de, con 9 puntos lanzo, este, pues voy a tener que sacarlo ya, y este, venga, duendecitos por aquí, para despistar un poco, uy, me está bajando mucho mi gigante, desgraciado, no me digas que esto tampoco voy a subirlo, voy a ganarlo, perdón, sería penoso, vale, vale, pues vamos a sacar a este aquí, los, vamos rápido, las calaveras, las calaveras, las calaveras me ayudan contra él, se lo comen, antes de que llegue, perfecto, y esto, a ver si, ok, lo despisto, mientras, mientras averigua quién, quién es su adversario correcto, uy, elixir por 2, venga, yo como recordé, el de recordar es que lo he dicho, estoy aprendiendo a jugar, así que es, por favor, no me dediquéis, entonces lo que quiero es divertirme, divertirme, 30 segundos, vale, me voy a encargar de ir por la derecha, y a ver si puedo, batir a esta, y con la izquierda, a ver si despisto, nada, no pude, no pude, lluvia, empatamos, fuerte súbita, espera, 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 ok, venga, vamos, vamos, vamos que lo conseguimos, vamos que lo conseguimos, no, perdí, ay, qué pena, bueno, tres partidas, tres perdidas, tremenda, chapuza, jajaja, bueno, vamos a la cuarta, a ver si esta sí podemos, vamos, uy, ¿dónde sale fecha ese desgraciado? uy, me lo comieron, bueno, bueno, ¿qué pasa? bueno, luego quiero ver dentro de un mes, todas estas partidas, seguramente ya estaré jugando mejor, y se hable quién es quién, quién puede contener las calaveras, vamos, bueno, mientras me ataca por aquí, intento colarme por allá, y voy, bien, se los comieron, vamos, joder, esos bombarderos asquerosos, dale, bien, vamos, es gracioso porque, no sé cómo subir, que me se regenere más rápido, esta barrita, voy a tratar de, al menos, tumbarle a uno, creo que esos duendes no son buena idea, venga, con estos, creo que me los como, y, sí que me los como, sí que me los como, venga, sí que se va a resolver por muerte súbita, otra vez, yo voy a intentar, irme con todos, por un solo lado, voy a intentar, voy a hacer muerte súbita, otra vez, bolazo de fuego, nada, no se vea nada, a ver si este me protege, lluvia, venga, que quiero ganar, por aquí, a ver si lo despisto un poco, bien, bien, gané con muerte súbita, increíble, que bien, bueno, me dieron de oro, bueno, no sé cuántas, de estas puedo mantener, voy a jugar ahora con este, ok, a ver si me va mejor, es que, ha sido, catastrófico, pero por lo menos, uno para recibir más cofres, entonces, vamos a hacer un entrenamiento, ¿verdad? que me quiero entrenarme, a ver, un momento, que empezamos ya, si no puedo hacer, más cofres, pues voy entrenándome, no, este no, venga, gigante, creo que fue una mala idea, lanzar el gigante por aquí, ¿verdad? vale, pues vamos a lanzar ahora, las calaveritas, que se los coman, y lanzamos este por aquí, venga, ya vamos, dime, ya voy linda, ya voy, ya voy, ya voy, pues vamos a poner este aquí, lanzamos flechas, bueno, este como entrenamiento, también me ha salido mal, me ha salido rana, como dijo, o una política por ahí, mala señal, muy mala señal, muy mala señal, vamos a tratar de extraer, con ese por un lado, pero, venga los esqueletos por aquí, bien, eso los distraerá, bien, la hora que estoy practicando, no me viene mal, no voy a ganar esta, ah, si, puedo, si que puedo, 30 segundos, bien, mira, esta de práctica, si me ha salido bien, ah, bueno gente, lo voy a dejar hasta aquí, ha sido divertido, y bueno, luego cuando abra cofres, vuelvo a hacer otro video, para que veáis, más o menos, de que va esa parte, que aún no lo he explicado, nos vemos en un próximo video, gente, pasarlo bien, y gracias por estar allí, un like, cualquier comentario, ya sabéis, hacerlo, y nos vemos,